Con 12 jornadas de salud que se llevarán a cabo del 15 de octubre al 3 de noviembre en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, el presidente Edmundo Clategui y su esposa Guadalupe Cuaucle, presidenta del DIF, encabezaron la entrega de lentes, sillas de ruedas y bastones a grupos vulnerables como parte del inicio de las actividades de la nueva administración. La regidora Ivete Hernández Cebada afirmó que la salud es lo más importante que los seres humanos tienen, ya que sin ella no hay desarrollo, por tanto desde el ayuntamiento se le apuesta la prevención. Generemos el hábito de cuidar nuestra salud, más vale prevenir que lamentar. Como la primera regidora independiente en la historia de San Andrés Cholula, quiero decirles que siempre encontrarán una aliada en mí para temas de salud y bienestar de los ciudadanos. El alcalde Edmundo Clategui señaló que el objetivo de la Brigada de Salud es romper la brecha de discriminación y generar condiciones de equilibrio social, mientras que Guadalupe Cuaucle señaló el compromiso que tiene la dependencia a cargo con los grupos vulnerables. Se brinda la primera de muchas jornadas de salud con servicios de mastografías, exploración mamaria, consulta médica, pruebas rápidas de COVID-19, prueba de glucosa, de embarazo y prueba de antígeno prostático. Además, se suma la entrega de aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y lentes a personas con discapacidad, lo que permitirá asegurar la atención médica en los espacios públicos. La entrega de estos aparatos ortopédicos y las sillas de ruedas plantea un propósito noble, pues asegura la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios públicos. Es un objetivo que todos debemos compartir. Muchos de ellos, debemos decirlo, somos incapaces de imaginar las limitaciones que sufren en el sector de la población. Uno de los beneficiarios fue don Gaudencio, quien dijo que esperó su silla de ruedas por medio año, y hoy se va contento por mejorar su movilidad. Esperamos que también el señor presidente se vea comprometido en otros apoyos, lo que tenga en mente, es bueno, beneficio para todo su pueblo, San Andrés. Mucho gusto y estoy contento y agradecido con el apoyo que me socorrió el buen presidente. San Rafael, Comac, Tonantzincla, Acatepec, Cacalotepec, Glasgow, Emiliano Zapata, Concepción La Cruz, Concepción Guadalupe, por mencionar algunos, son los lugares principales que podrán aprovechar los servicios de revisión médica. Con imágenes de Nadia González, Sara y Mancilla. Notí 13 Notí 13 Notí 13